... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. ¿Alguien tiene noticias de Patricia? ¿Qué habrá pasado con Patricia? Se va a escuchar una frenada que está llegando. Llega derrapando, pero llega, llega siempre. Comenzamos con las noticias. Presentamos a nuestros invitados. ¿Saludamos a Patricia? Ah, llegó Patricia Moreno. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué pasó hoy? A ver. ¿Cómo? ¿Qué pasó hoy? ¿Algún choque? Hay mucho frío y además mucho tránsito en la ciudad capital. Hay muchas calles cortadas. ¿Muchas calles cortadas? Sí, han empezado a arreglar algunas y otras les han dejado algunos elementos como señalización, pero no los han dejado iluminados. Así que hay que transitar con cuidado. Yo me acuerdo un personaje que tal vez es Antonio Tomaso, que aprovechamos para presentarlo. Está Antonio Tomaso, director de Jobs y también nos acompaña Belén Varela, psicóloga, dirigente político. Bueno, no sé si te acuerdas Antonio, un personaje que hacía creo que el gordo porcel, que siempre llegaba tarde al trabajo. Yo recuerdo una escena donde la explicación que dio es que metió la mano en el bolsillo, creía que eran unas pastillas de menta, se lo metió en la boca y eran natalinos. Entonces lo tuvieron que internar. Esa era la explicación que siempre llegaba tarde. Siempre era la costumbre. Va, ese era el personaje. Ese era el personaje, ¿no? Sí, sí, ese era el personaje. Bueno. O mi vida es complicada, yo tengo muchos horarios. Muchos horarios, ¿no? Mucho trabajo. Sí. Patricia comienza a las 6 de la mañana. Tempranito, muy tempranito. Termina después de la ventana. Bueno, Juanca, 4 de cada 10 pacientes del hospital tienen obra social y no pagan. Lo que pasa es que en febrero se decidió por parte del Gobierno Nacional que la Superintendencia de Salud no iba a hacer más el recupero de los cobros a las obras sociales para mandarlo a los hospitales públicos. Con lo cual, cada provincia tiene que hacer acuerdos en cada lugar. Por eso hoy en la Cámara de Diputados, en la sesión especial, se creó el registro provincial de obras sociales. Para tener una idea, por mes, el año pasado eran 120 millones de pesos lo que se calculaba que tendrían que recuperar sin actualizar montos. Estás hablando de varios de 100 millones de pesos por mes y va en aumento. ¿Cuál es la cuestión? Hay obras sociales que no tienen cobertura de ningún tipo, entonces sus afiliados van directamente ahí. Hay accidentados de tránsito, que los accidentes de tránsito todos van al hospital y los primeros dos días son los que realmente son caros. Después van a su sanatorio o a su clínica, pero ya el gasto grande lo hizo la provincia. Y con esto lo que se busca es recuperar, pero aparte, cuando las obras sociales no le convengan tanto que sus afiliados vayan a los hospitales porque le cobren la tarifa normal, también vas a descomprimir la salud pública. Pero, seamos claros, hay obras sociales que son sellos de goma, que sirven para recaudar y no le dan nada a sus afiliados. Y estos son muchos y sostienen el aparato sindical en muchos casos. En otras no. Hay obras sociales del sindicato que funcionan muy bien. Pero, por ejemplo, las obras sociales de los monotributos, un monotributo social puede estar pagando 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos por mes. La verdad es que no te pueden dar obras sociales por ese monto. No es ni una consulta médica al mes. Con lo cual, es una ficción que tenés obras sociales y esas obras sociales, como no te brindan nada, también es plata que se guarda y tampoco es lógico. Yo creo que el problema acá es más complejo que hay que discutir todo el sistema de salud. En general, en el mundo, te atienden, pero te hacen firmar todo. A la larga tenés que pagarlo. Tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en cualquier lugar. El hospital público son de autogestión en muchos casos, son los médicos los que arman la autogestión, pero no hay hospitales absolutamente gratis en ningún lugar del mundo. ¿Y a los extranjeros le cobran? Pero el tema no es que sean extranjeros o locales. El tema es que la salud tiene un costo. Si no la paga el que la ocupa, la paga alguien por él. La cuestión es que está en peor condiciones el que tiene una obra social que no cubre nada que el que no tiene nada. Porque el que no tiene nada, el hospital público lo atiende. Ojo, y el hospital Rawson en muchos servicios tiene mejor tecnología que la parte privada. Y tiene médicos que vos vas a la parte privada y te cobran mucha plata y en el hospital público te puede atender gratis y son excelentes profesionales. El problema es el que tiene una obra social que no sirve. Ese es el que está mal. Vos fíjate, llamás a un número de teléfono, no sé cuál es el número de salud, porque está el mismo 911, y si vos tenés una obra social, no viene la ambulancia a buscarte. Porque es servicio público de ambulancia. Es servicio público. Entonces estás en peores condiciones que quien no tiene obra social ni tiene nada. Que es lógico porque si no competiría con los privados. El problema es que no se le exige a esa obra social que tenga su servicio privado en orden. Bueno, esto es parte de la crisis que tiene la salud en todos sus estamentos. Y nadie está conforme, ni los profesionales de la salud, ni los médicos, ni los de tecnología médica, ni los medicamentos y mucho menos los usuarios. Los laboratorios están un poco mejor. Los laboratorios están mejor porque ellos aumentan. Ahora, las prepagas están todas al borde del colapso. Y no digo nada de los hospitales y sanatorios. Bueno, Patricia Moreno. El juez Jorge Toro indicó que recibió el primer informe de esta internación involuntaria que tiene este adolescente que mató con una masa a Ebe Leguiza, que es esta jubilada, que iba caminando por calle 25 de Mayo y la atacó a masazos. Indicó que se ha determinado que va a seguir internado fuera de la provincia porque tienen que determinar, de acuerdo al informe que le han girado, cuáles son las posibles variantes que van a tener. Pero por el momento la decisión, a más de un mes, es que siga internado fuera de la provincia y todavía no se ha resuelto específicamente cuál es la patología de base que tendría y si va a seguir con un tratamiento más prolongado. Enseguida va a estar con nosotros la doctora Laura Tamari y seguramente nos va a poder explicar de este tema y de otros temas que hoy están, no digo de moda, pero que están realmente preocupando a todos. Si bien todo el atractivo en este tiempo está puesto en la Copa América, hay que tener en cuenta que el 26 de julio de este mes van a comenzar los Juegos Olímpicos. Hoy ya se confirmó, 134 son los atletas que van a representar a la Argentina. Dentro de esos 134 están los diferentes equipos como puede ser fútbol, volei, handball, hockey, cerecespes, femenino y masculino. Hoy Mascherano ya confirmó a sus 18 participantes que van a representar a la Argentina en, digamos, la categoría de fútbol. Y bueno, ya se sabe quiénes van a ser también los tres madores que acompañarán. Serán Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Jerónimo Rulli. Muy bien. Otro tema de etapa de Nuevo Mundo que ya se está distribuyendo. Sí, hay un tema que, este es un estudio que se ha hecho a nivel mundial, uno de cada dos, el 50% de la población mundial va a tener miopía. En diferentes grados. Mucho tiene que ver las pantallas y mucho tiene que ver la cantidad de horas que se pasan. Incluso ya en escuelas se están aplicando diferentes métodos para que cada tanto tiempo un chico pueda elevar la vista y empezar a hacer trabajar el ojo de otra forma. porque es un tema que preocupa y mucho. Es decir, 50%. Hoy estamos, depende de la población, entre 15, 20, 25% depende del lugar. Bueno, si a esto le sumamos que también va a tener problemas auditivos por la cantidad de decibeles que son tremendos. Lo que dice Antonio también. Y la encorvada. Y la encorvada. ¿Cómo es? Eso. ¿Qué quiere que se los teatralizan? Sí, sí. Antonio Tomás es un actor por sobre todas las cosas. Yo creo que el neoliberalismo italiano perdió a un protagonista espectacular. Me hubiera encantado realmente. Con Fellini y toda su compañía. Realmente una etapa del cine espectacular. Sí. Magistral. ¿Qué tenían? El cine italiano en la década del 60, 70 fue realmente sorprendente. Cuando fundaron Cinecita. Cinecita fue fundado en Italia para competir con Hollywood. Cinecita. Cinecita. E incluso con las películas de Cowboy, los espaguetis italianos. Pero eso se hicieron en Estados Unidos. En España la mayoría se firmaban. Pero sí. Se firmaban en Alicante, España. Hasta tal punto que un pueblo entero se edificó en Alicante. Para, digamos, con las puertas que se abrían. Dónde estaba, digamos, la fosa para colgar el ahorcado. Fíjate que los actores y actrices italianos tenían fama internacional. Sí. Kassman, Mastroianni, Sofía Loren. Tenía Gina Llorogigia. Gina Llorogigia. Pues es que cuando vino a la Argentina Gina Llorogigia. Que se hablaba siempre de la relación de ella con Perón también. Porque cuando faltaba alguien, lo ponían a Perón siempre. Entonces, bueno, se hablaba de esa relación. Fue una multitud a ver la llegada de ella. Sí, sí, sí. Eran impresionantes, digamos. Hugo Toñazzi. Sí, sí. Eran actores increíbles. Muy bien. Seguimos. Sí, en otras de las informaciones tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la cadena perpetua para Nair Galarza. Esto es lo que pasa que, obviamente, tiene series de televisión, tiene todo. Esto, hasta se ha buscado que sea inocente, tratando de ver si era el padre, pero la Corte ha sido muy clara. No solo que ha sido ella, sino que lo ha premeditado. Cuando llegó a su casa, mandó un mensaje al novio que ya la había matado, como que, ¿qué pasa? Que no contestaba. Es decir, para la Corte no hay ningún tipo de duda de que ella fue la que lo mató. Esto, esto es para psiquiatras y psicólogos, ¿no? ¿Existe la maldad? Totalmente. Las personas malas, naturalmente malas. Sí. Que pueden matar a alguien muy cercano. Y estaría encuadrado en la psicopatía. No tienen conciencia, ni culpa, ni empatía. Bueno, y un lugar donde conoce bastante Antonio, que es La Rioja, ya tiene sus chachos. Ya empezó ayer a repartirlos. Los chachos son la moneda provincial, en donde las cuasimonedas nunca terminaron bien. Nunca terminaron. Porque estafan a los que los reciben, porque las recibís uno a uno, y al poquito tiempo el mismo comerciante que te lo acepta uno a uno, cuando empieza a pagar sus impuestos, ya no tiene que pagar, ya te dice, bueno, yo te doy 0.50, 0.30, y termina muy perjudicado quien los recibe. Ya empiezan a circular los chachos. Hasta de 50.000. Sí, son billetes grandes. Hasta de 50.000. Pero sirve nada más que para pagar impuestos locales. Y dentro de... Porque nadie va a vender mercadería con esa plata. Exacto, dentro del comercio local también va a servir, va a ser recibido en una primera etapa, bien, el uno a uno, después ya, como dice él... Es una provincia en donde, entre otras cuestiones, minería dijo que no, y vive del empleo público. Bueno, vamos con Belén Varela y el tema político. Entramos a hablar de política, no vino a hablar de psicología. Bueno, esta semana va a estar el presidente Milley el jueves en la Casa de Sarmiento, se va a lanzar en San Juan el Plan Nacional de Alfabetización en la Casa de Sarmiento, pero también va a estar Karina Milley, que es quien está armando políticamente la Libertad de Avanza para competir en el 2025, sostienen que es necesario tener legisladores propios para dar pelea en el Congreso. Dentro de eso se está armando el partido en diferentes provincias. Según lo que yo tengo entendido, hay dos presentaciones en San Juan para llamarse la Libertad de Avanza Fuerza Política. Una de ellas la presentaste, Belén. Sí, la presentamos en abril. Digitalmente ingresó primero nuestro expediente, después nos dieron varias vueltas. Digamos, cuando yo entré a la justicia electoral para hablar de que lo venía a inscribir, la empleada que está en mesa de entradas me dijo, bueno, pero si lo querés inscribir tenés que hablar con Yolanda Agüero. Y le digo, ¿por qué ella trabaja acá? Y me dice, no, pero ellos son los dueños del nombre. Y le digo, no, eso fue un frente que se armó el año pasado y ahora se está armando el partido, así es que estamos queriendo armarlo acá en San Juan, cuando nos enteramos que se estaba armando en todo el país. Bueno, cuestión que nos dieron un montón de vueltas para finalmente haber aceptado al otro grupo en los expedientes. siendo que no cumplían con el mínimo necesario de las fichas y a nosotros no nos recibían porque no teníamos el mínimo necesario. Bueno, la cuestión es que han habido jugadas raras, arreglos raros y como siempre a espaldas de la ciudadanía, con falta de transparencia. Todo lo que yo hablo siempre está respaldado con pruebas. Así es que, bueno, estamos esperando a ver qué pasa, porque realmente si se quiere construir algo nuevo, que se sigan haciendo las mismas mañas de siempre, te desilusiona porque si realmente es más de lo mismo. Pero pareciera que la libertad avanza es una especie de franquicia. Es que lo es. Es una franquicia. Obvio. Que se disputan sectores políticos y que pasan a tener votos con esa franquicia, ¿o no? Totalmente. Y no solo votos, sino también puestos, lugares de funcionarios, porque sabemos que es el partido del presidente, las estadísticas dan, como que la gente quiere apoyar para que se renueve el poder legislativo a favor del gobierno. Bueno, esperemos a ver cómo sigue la movida para ver si la ciudadanía sigue acompañando, apoyando al gobierno, digamos. Pero ha sido eso, sí, es una puja de poder. ¿En tu caso, tu idea son libertarias o liberales? Yo soy liberal conservador, del estilo de Sarmiento. Yo creo que sí tiene que existir el Estado, que no hay que destruirlo, pero que debe cumplir con lo básico. No se tiene que meter en todo el Estado. Que nos deje trabajar, como decía uno de los carteles en las marchas de los autoconvocados, no quiero que el Estado me dé una mano mientras me saque las dos de encima. Porque la idea de mi ley que se plantea como libertario es muy diferente del liberal. Va mucho más allá. Sí, él es un poquito más extremo, pero no es tan diferente. No es tan diferente. Y lo que también olvidé decir, cosas que se han dado que son incompatibles con la ideología liberal en este nuevo espacio que se está gestando, o sea, que se gestó, es que comparten los mismos miembros, no los mismos totalmente, pero hay, comparten algunos miembros de la Junta Promotora de la Libertad Avanza, del otro grupo, con ADN... ¿Qué? ¿Cuándo dice el otro grupo es Yolanda Agüero? No, no, Mahor Caparrós, el que se acaba de ir. Ah, que estuvo en un programa hace un ratito. Sí. Está bien. Pero él está con Peluc. Él dice que no. Hay un montón de videos donde dicen que no. Yo hablé con Peluc y él dice, yo no lo conozco, no sé cómo se ha mandado este chico a hacer el partido. Y le llamaba yo a Mahor, él no me atendía, me llamaba el Peluc al ratito. ¿Cómo estás? O sea, dicen que no se conocen, pero se conocen, comparten miembros de la Junta Promotora en ambos partidos. Y además de que comparten algunos miembros, uno de ellos trabaja con grupos del estilo Barrios de Pie, Libros del Sur, o sea, absolutamente lo contrario de lo que es la filosofía liberal. Visto desde afuera, parece que no son muy diferentes a las peleas que hay en el peronismo, que hay en el radicalismo, pero de todos. Totalmente. Es decir, no están buscando el bien común. Con la diferencia que yo busco la verdad. Sí, yo busco el bien común y la verdad. Ustedes me conocen de hace un montón. Nosotros fuimos los únicos que firmamos por escrito, ante escribanos y ante los medios, que íbamos por el mismo sueldo que un docente o a Don Oren. Somos gente que nos hemos involucrado para que las cosas cambien, no para hacer negocios o tener un puesto en el Estado. Yo, gracias a Dios, a mis padres y a mí, no necesito un puesto en el Estado. Esto a mí me ha complicado la vida, porque me quita tiempo de mi trabajo, de mi familia, de mi vida personal, porque de verdad quiero que cambien las cosas. Ustedes saben, yo desde el 2020, que pido transparencia, austeridad, o sea, yo, los autoconvocados, y yo como que le puse la cara, pero somos gente común, que queremos que las cosas cambien, pero, desgraciadamente, los mismos de siempre embarran la cancha. Bueno, Antonio, ¿cómo está el panorama político en líneas generales? ¿Hay posibilidades de aparición de fuerzas nuevas en San Juan? Bueno, siempre hay posibilidades de partidos nuevos, siempre hay. El tema es que no sea copia del que quiere, del que, de otro que ya está, ¿cierto? En la medida en que innoven o planteen nuevas ideas, siempre hay posibilidades, obviamente. No obstante, si te hubiera que decirte, de los focus groups, de los grupos de trabajo que hemos organizado, trabajado, la gente está media cansada del tema de los partidos políticos, de este tipo de polémicas que señala acá la colega, está como muy harta de todas las polémicas, y lo que quiere la gente, en conclusión, es tener trabajo, tener salud, volver a vivir en paz. ¿Pero el año que viene, ir con el sello de mi ley? No garantiza nada. Así, con el sello solo no garantiza nada. Si le pones abajo gente que no está claro que plantea, el sello solo no va a garantizar nada. ¿Le garantizó una banca al senador de mi ley? Sí, pero una cosa es que en el voto esté mi ley presidente, Juan diputado, Pedro senador, y otra cosa es que la elección del año que viene es un votito solito, solito y huérfano, con seis nombres, tres titulares y tres suplentes, y punto. Se acaba ahí. Por eso el arrastre tiene mucho menos que ver en una elección intermedia, que cuando se elige presidente, gobernador, intendente, etc. Acaba de ser un voto huérfano. Es un voto de tres nombres titulares y tres nombres suplentes. Podrán decir partido A, partido B, partido C, pero no va a ser suficiente el arrastre para ningún partido político. Me parece que en las intermedias preponderan mucho más el estado de ánimo general, si voto a favor de o en contra de, y los nombres que vos pongas. Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Vamos a indicar que hoy hubo una situación bastante complicada en el barrio San Espedito, en Albardón, porque una jauríata con un hombre que venía de hacer compras, traía en una de las bolsas comida. Desgraciadamente, ante la gran cantidad de perros, lo arrastraron. Otro vecino tuvo que intervenir para ayudarlo y salvarlo de esta situación. Fue derivado del servicio de urgencias, ha sido asistido porque tiene lesiones en las manos, los dedos y las piernas. ¿Tenemos algo más de información o vamos al corte? Bueno, las deportaciones mineras, teniendo en cuenta de un año acá, tuvieron un crecimiento del 145%. Si uno tiene en cuenta lo que es la inflación, han estado por debajo de lo que es la inflación. Pero en cantidades debe ser similar. Hay una menor producción justo dentro de ese año, pero eso pasa por parte, digamos... El valor del precio del metal. El valor del precio del metal, pero hay a veces que en las minas hay capas en donde tienen menos cantidad de oro, después vuelven otra vez con mayor cantidad. También es parte de un proceso general de una mina. No se puede ver año a año, sino en total. Vamos con Patricia Moreno a otra información. Vamos a destacar que hay un reclamo que está investigando el juez Matías, el fiscal Matías Parrón, porque es una denuncia de una persona que dice que en marzo, haciendo en un casino online apuestas, ganó 3 millones. Que ha estado reclamando que la persona que llevaba este casino le ofreció pagarle con algunos electrodomésticos y otros elementos, pero que hasta el momento los 3 millones no los ve e inició una causa. Matías Parrón determinó que el acusado debe presentarse periódicamente ante la justicia mientras se investiga esta denuncia. Así que dice que ganó en un casino online 3 millones y no le pagaron. Bueno, Antonio de Tomaso sigue con nosotros, presentamos a otros dos invitados. Está también Laura Tamarit, es médica psiquiatra, y también está Gastón Villordio que preside la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Raúl. Bueno, a propósito de Laura Tamarit, la película Intensamente 2 revivó todo el tema de las emociones. Y hay, aparentemente, estudios que indican que un cuarto de la población tendría, no sé, síntomas, no trastornos, pero síntomas de ansiedad o de euforia o de bipolarismo. No, 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 no. ¿Es o no real? A ver, creo que si vamos a la cantidad de personas que tienen síntomas, probablemente sea mucho más de un cuarto de la población. ¿Más? Sí. De ahí a que tengan un diagnóstico certero, digamos, no creo que... Bueno, estos son datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Por eso, digamos, el trastorno, digamos, por ejemplo, el trastorno bipolar o una esquizofrenia, habitualmente tienen ciertos... se mantienen las estadísticas a nivel mundial. Estamos hablando del 1% aproximadamente de la población para ambos trastornos, ¿sí? No... Ya trastornos. Sí, son trastornos. Síntomas son otra cosa, ¿sí? Para que sepamos, un síntoma es lo subjetivo, es lo que la persona siente. Un signo es lo que es objetivable. Entonces, digo, la persona puede sentirse angustiada, puede sentirse triste, puede sentirse ansiosa, ¿sí? Ahora, de ahí a que nosotros hagamos un diagnóstico sindromático de un trastorno más grande, implica todo un proceso terapéutico de evaluación que es mucho más complejo, ¿sí? Este típico que uno decimos, ah, estás bipolar, porque un día estás bien y otro día estás mal. Lo cierto es que ninguno de nosotros tiene un ánimo estable como una tabla, ¿no? No, adiós, gracias. Tenemos oscilaciones en el ánimo que tienen que ver con las cosas que nos pasan, porque somos reactivos al medio. Pero, por ejemplo, un joven, una joven que empieza a sentir ansiedad, que se empieza a sentir que se ahoga, ¿eso qué es lo que sería? ¿Se pone nervioso? Es ansiedad, es una respuesta ante un disparador, ¿sí? Que genera malestar subjetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Evaluamos cuáles son los disparadores, cuál es el grado de malestar y cuánto influye en la vida cotidiana de esa persona, ¿sí? Si es un solo evento, supongamos, ¿no? Porque hay un examen, se llevó una materia y tiene que rendir, pero puede presentarse a rendir, ¿sí? El malestar está, termina de rendir, ¿sí? La sensación desagradable es casi la misma, ¿sí? El tema es cuánto altera la vida cotidiana de la persona. Pero la ansiedad en sí misma no es mala. No, no es mala siempre, ¿sí? Depende mucho cuánto influye. Claro. Todos tenemos ansiedad cuando vamos a rendir un examen, cuando tenemos una entrevista de trabajo. Pero a veces que no es manejable y empiezan los llantos y que no se puede manejar y que no puedo parar. Y cuando se pregunta, ¿pero qué te pasa? Y no saben explicar qué te pasa. No, no saben. ¿Eso se pueden dar herramientas para poder controlarlo? Hay muchas herramientas, hay muchas técnicas. En la película puntualmente se ven algunas de las técnicas que nosotros utilizamos. Si lo ven, Riley empieza a tocar el banco, ¿sí? Ella empieza a tocar el banco y se hace como mucho más, se pone el foco auditivo en el hielo y en los patines y en el disco que va deslizando, ¿no? Entonces empieza como a enfocar en los sentidos y es cuando empieza a ceder el episodio. Entonces uno lo que intenta en esos momentos es esto, justamente, activar los sentidos con algo que me vuelva a la realidad. Hay algunas técnicas de relajación que uno puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, hacer una inhalación más corta y una exhalación más corta contando en tiempos. Hay otras películas donde uno lo puede ver, en Chicken Little, que uno ve el cerdito que respira dentro de la bolsa. En muchas películas vemos que respiran adentro de la bolsa. Bueno, y eso es porque uno hiperventila. En el episodio de densidad uno hiperventila. Entonces respira finito, por así decirlo. Esto aumenta y esto nos da la sensación de que la cabeza se vuelve más liviana y se agranda. Entonces inhalando y exhalando adentro de la bolsa o adentro de las manos, sobre todo si uno lo hace por la boca, uno aprende a controlar ese episodio. No sirve para nada, imagino, el reto. No. ¿Calmate? ¿No puede estar así? No. ¿Eso es peor? No. Muchas veces lo que uno puede hacer como papá, sobre todo si todavía el chico nos lo permite, es, por ejemplo, ponérnoslo a UPA e ir marcándole el ritmo de respiración, porque el ritmo de respiración, uno lo que ve, que lo ve en la película, se ve bien franco, es que el ritmo de respiración se acelera y se hace muy finito. Entonces uno le va marcando el ritmo de respiración con el propio pecho. Bueno, es esto, ¿hay edad para sufrir estos problemas o no? No. ¿Tampoco sexo? No, no. Desgraciadamente hoy lo estamos viendo en todos lados. Se habla de que casi la mitad de la población tiene algún problema psicológico, ¿no? Ya sea, a lo mejor por situación económica simplemente, ¿no? Que sean todos problemas que van a destruir a las personas, ¿no? Pero creo que es así. Hoy la realidad social nos lleva a mucha angustia, creo que sí, que tiene que ver con eso. Mucha gente que se queda sin laburo, mucha gente que tiene miedo a quedarse sin trabajo, mucha gente que tiene miedo a no llegar a fin de mes, que no sabe si pagar la prepaga o comprar la carne. Son situaciones y no tiene que ver puntualmente con el país, tiene que ver con el mundo, me parece, ¿no? Estamos expuestos a la violencia de todo el mundo, sabemos noticias de acá, de la China, de India, nos angustiamos porque se inundó Suiza, porque hubo un atentado en tal lado. No hay noticias, tal vez. Hay demasiada información. Presidente, damos la información de la miopía que va a ser el 50%. Una de las causas en los países asiáticos, que son los que mayor problema tienen, es por la cantidad de horas que están estudiando los chicos. Entonces hay un exceso tan grande de preparación, cuando todavía el ojo del chico no está tan maduro para eso, y le está produciendo daños que va a tener, en este caso, con miopía. Es decir, ahí en muchos lugares hay un exceso de responsabilidades que se le dan a los chicos. Yo creo que no tratamos a los chicos como chicos, claramente. Cuesta mucho que aceptemos que un chico de 7 años, recién decíamos, ¿no? Digamos, cuesta que uno que haga en la cama, que ordenen la pieza, y nos enojamos y nos enojamos como si fueran adultos y entendieran y tuvieran total comprensión de la situación. En el deporte se ve muy claramente eso. Hay violencia de los padres hacia sus propios hijos. Ustedes han visto los entrenamientos de los chicos, por ejemplo, de patinar. El otro día hay un grupo de nenas de patinaje artístico. ¿Cómo entrenan con 7 años con bandas elásticas sin los patines? Todas marcadas, ¿no? Y 7, 8 años de allá preparándose para alto rendimiento. Antes lo veíamos exclusivamente los chinos, porque teníamos los famosos acróbatas chinos, que decían, ay, si era la manera de que los padres coman, ¿no? Hoy también pasa eso. El caso de este chico Facundo... Faustino Oro. Faustino Oro. Es un caso para estudiarlo. Yo no creo que sea totalmente normal. Tiene que tener determinadas condiciones para poder estar a ese nivel, ¿no? Sí. Sí, digamos, es un gran maestro. Es maestro, maestro internacional. Pero hablábamos de que muchas veces puede tener una inteligencia intelectual, pero quizá la inteligencia emocional es donde lo tienen que cuidar mucho. Es que sí, cuando uno ve chicos expuestos a situaciones de estrés de adultos, uno ve que sufren. Me ha pasado por ahí de charlar con gente que ha compartido horas universitarias con estos chicos genios, que van, por ejemplo, y que estudian ciencias básicas a los 12, a los 15 años, y lo pasan mal. No la pasan bien. Y a los 20 años abandonan el deporte, siendo unas grandes promesas. Sí, digamos, es lo que se arma. Claro, verdaderamente, cuando uno ve a un chico de 15 años en una universidad, cuando a los 18 va a tener un doctorado, ¿qué le queda para ver? ¿Dónde está la vida social? Y esto también pasó con el chico de 9 años que murió en la competencia de automóvil. Sí, sí. De moto. De moto, perdón. Antonio, ¿cómo ves vos? Vos también tenés un título de ciencias sociales. ¿Cómo ves la sociedad hoy a través de la encuesta? A ver, el tema de la opinión pública, ¿cierto? Que es esto lo que estamos de alguna manera diciendo. En primer lugar, es como una manera de sentir, de pensar mayoritaria, ¿cierto? Esto es un conjunto de actitudes colectivas. La sociedad argentina está viviendo, como la mayoría de las sociedades desarrolladas del mundo, tecnológicamente hablando, mucha, ¿cómo le puedo?, vertiginosidad en este tema. Es decir, una opinión que 10 años atrás, por dar un ejemplo, 10 años atrás, era apoyando tal cosa, vertiginosamente, y se transforma en moda, ¿cierto? Esto vertiginosamente pasa a la gente a pensar distinto, lo contrario, o cambia de opinión. Lo cual no es malo. No es malo tampoco. Cambiar de opinión no es ningún pecado, ¿cierto? Ahora, si mayoritariamente... ¿Por qué? ¿Qué tiene la opinión pública? Que es muy potente, es muy autoritaria. Quien no está de acuerdo con esa opinión mayoritaria, es excluido, marginado, es un imbécil, es un tonto, es esto, es aquello. Ahora, si esa opinión pública cambia, no quiere decir que rescate al que pensaba distinto, y al que pensaba distinto en aquel momento queda descartado en la banquina, diríamos, ¿no? Entonces, esta vertiginosidad hace que ninguna opinión a favor de, o en contra de, más allá de eso, sea definitiva. Estamos permanentemente cambiando. Vuelvo a rescatar. Hay para bien y hay para mal. En la década del 80, como patria potestad o divorcio, que eran debates a muerte. Eran debates a muerte. Como si fueras realmente la vida. La vida. Yo me acuerdo que... Si, ahora alguien que diga, se debatía la patria potestad en ese momento. En ese momento que tenía que ser compartida y había gente que estaba en desacuerdo. Sí, sí. ¿Cierto? Y con el divorcio pasaba lo mismo, hasta tal punto que recuerdo que Quito Martínez iba a ser ministro de educación en aquel momento y como apoyó el divorcio, Menem presidente no lo puso porque no quería pelearse con la iglesia. Hoy, la iglesia, ese tema, hasta los caza, los divorciados, sin ningún problema. Fíjate cómo cambió la opinión. Antonio, enseguida vamos a volver el próximo bloque. Vamos a hablar también de cómo fue cambiando una estructura que... familiar, supongamos. Sí. Porque las relaciones interfamiliares también fueron cambiando totalmente. Si tenés alguna encuesta, lo charlamos en el próximo bloque. Bueno, Juanca está con nosotros también Gastón Villordo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson. ¿Quién tiene más comercio hoy? ¿Capital o Rawson? Rawson. ¿Tiene más comercio? 5.200 comercios. 5.200. Y hace... el año pasado fue la... creo que fue la última encuesta. 1.000 comercios más que Capital. Bueno, lo que pasa es que los tienen muy distribuidos. Sí, sí, sí. Acá está muy concentrado el centro. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que por ahí, bueno, nosotros veíamos también en estadística esta de la concentración, esto que decías vos, la idea que hay en Capital es que este centro comercial se extienda. ¿Qué es lo que pasa en Rawson? En Rawson sí tenemos diferentes polos comerciales. En Capital es como que hay pocos polos comerciales, entonces hace que por ahí se concentre todo más en el curso de las peatonales, ¿no? Está bien. ¿Y pueden competir en precios, en tradicaciones nuevas o no? Y nosotros siempre tenemos precios más económicos que en otros departamentos. Sí, por los alquileres. Hay lugares de alquiler que ya no son tan baratos. Ya no son tan baratos. Y esto ha sido por esta situación económica que estamos atravesando. Esta situación económica ha hecho que Capital descienda en muchos comercios y vayan y hagan migración en otros departamentos. Rawson es uno de los primeros departamentos que miran para ir en migración porque tenemos una población bastante grande. Pero aparte Rawson tiene una política departamental de atracción de comercios, de transformarse en un polo comercial importante. Sí, sí. Esto lo... A ver, yo siempre lo decía, ¿no? Y lo hablaba con los intendentes que también habían pasado por el departamento. Yo le decía, cierren los ojos, imagínense en Rawson sin comercio. ¿Qué sería Rawson si nosotros no tuviéramos este centro comercial tan bueno que tenemos? Sería como una ciudad bastante... ¿Cuál es el centro comercial real de Rawson? Diseminado por todas partes. Sí, sí. Pero vos tenés fuerte la calle de la municipalidad. Calle Boulevard, Calle España, Calle Mendoza. En España es uno. Hay un centro comercial. Y sobre Calle Mendoza también hay un centro comercial. Superior ahora también es un centro comercial bastante atractivo. Pero en determinada hora de la mañana, por la Boulevard no conseguí un estacionamiento. En la tarde tampoco. República del Líbano ahora tampoco. República del Líbano y España es una zona del Coloso. Claro, la zona del Coloso. Bueno, ¿y cómo compiten con el comercio que viene a través de las redes? Esa es nuestra competencia. Esa es la competencia grande, ¿no? Esa es nuestra real competencia. Vos fijate que nosotros realizamos el tema de los outlet. Y al realizar este tema de los outlet, que salió por una iniciativa, porque, bueno, los estaba golpeando fuerte esta situación económica. Y veíamos, nosotros vimos algo que no estaba pasando y que no estaba funcionando en San Juan. Primero, ¿qué era el tema de los aules? ¿Por qué los aules no funcionaban y no eran furor como son en otras provincias? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, los temas que no eran aules. Es decir, el precio no era de oferta. Bueno, ahí es donde después buscamos la otra iniciativa. Salió algo y pasó algo que nosotros vimos que los comerciantes empezaron a liquidar a partir de diciembre. Eso es ilógico. Si nosotros en diciembre es como el mes que más esperamos para vender. Entonces las ventas eran tan bajas que empezaron a liquidar. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que hacerle frente a la nueva temporada y las ventas tenían mucho stop en mercadería. Entonces decidieron hacer esto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había una cuestión con esta de los aules que era, por ejemplo, lo que hablábamos recién. 5200 comercios. Nosotros mandamos y decimos, chicos, ¿quiénes quieren adherirse a un outlet? Y vos tenés 4 que te dicen por la avenida, por la bulevar que sí, te dicen 7 por la avenida España, te dicen 8 por otra. Entonces la gente se perdía. La iniciativa de la Cámara fue juntarlos todos en un mismo lugar y esos comerciantes que quisieran participar en un outlet, que tuvieran mercadería y que quisieran hacer precio, esto que decís vos, que quisieran hacer precio, lo pudieran hacer y exponer todos en un mismo lugar. A diferencia de lo que se hacen otros aules diferentes que los hacen en los comercios. Si yo voy por Capital y veo que todos tienen pegado en su vidriera, que dicen que van a hacer un outlet y que van a hacer un outlet, y yo también voy a decir que voy a hacer un outlet, quizás no lo haga. Entonces por ahí confunden a la gente y mienten a la gente con esto que decís vos. Nosotros lo que hacemos en el Complejo de la Superiora es realmente un outlet, porque le dimos una vuelta. Nosotros la primera iniciativa cuando la realizamos en febrero dijimos, chicos, busquemos las bolsas negras esas que tenemos en los depósitos que no sabemos qué tenemos, le pongamos un precio. Teníamos bolsas que hacían 3 años, 2 años estaban guardadas y teníamos camperas inflables que hasta el día de hoy se siguen usando. Claro, yo creo que hoy tienen dos cuestiones difíciles de afrontar. Uno es el comercio digital, pero el otro es que todos estamos acostumbrados a pelear contra la inflación, pero no la falta de mercado. Y hoy el mercado se está reduciendo dramáticamente. Sí, esto que decís vos, esto es una competencia que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y ver cuáles son las iniciativas que tenemos que empezar a crear. Con esto que decís vos, hoy, por ejemplo, justamente lo que yo te hablo del aule, invito a los comerciantes a participar y ellos te dicen, quiero participar en el aule que vos haces, tengo un showroom. ¿Qué es un showroom? ¿Qué es lo que tenés en el showroom? No, tengo en el garage de mi casa, saco fotos y lo vendo por, lo vendo por, no pagas impuestos, no pagas alquiler, no pagas municipalidad, no pagas nada. Pero independientemente tienen otros problemas, por ejemplo, la gente que fue a Chile, compró mercadería, ropa sobre todo, a precio mucho más barato que el comercio de acá. Y es el que ya no compra en el comercio de acá. Por supuesto. No compra las zapatillas, por ejemplo, porque hay mucha diferencia. Por supuesto, pero acá en la Argentina estamos pasando algo y algo pasó de que el público ya no opta por comprar la primera línea, sino las segundas líneas fueron las más fuertes. Entonces, teníamos que tener una alternativa de no la primera marca, sino la segunda marca y esa es la que se volcó hoy el público a comprar, porque el poder adquisitivo no alcanza. Antonio, la estructura familiar está cambiando también, se está volviendo más horizontal las relaciones interfamiliares. Totalmente, son relaciones más democráticas, digamos. No solo de la pareja, sino incluso en lo vertical. Las relaciones son más democráticas. Ante a un niño de 10 años no lo dejaban ni opinar. Nuestros padres no podíamos ni opinar con 8 o 10 años. Ahora es al revés. Entonces, no, opinan y no solo que opinan y no opinar por opinar, sino que he escuchado. Hay mayor democratización de las relaciones en todo el núcleo familiar. Yo lo que creo... Rectical y horizontal. Porque puedo dar fe, las reuniones nuestras de los domingos, que depende el tema para qué opinen los chicos. Los chicos no opinan de todos los temas. Lógico. Los temas todavía de los grandes son bastante distintos. Pero vos planteás el tema inteligencia artificial y te van a dar una clase. Por supuesto. Y además lo que no sabemos es cuáles son las fuentes de información, pero están súper informados. Por supuesto, sí, 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 sí. Pero... Y si es de deporte también los chicos van a opinar. También, sí. Cuando te dicen que San Juan es una ciudad conservadora, una provincia conservadora, ¿sigue siendo conservadora o no? Lo que pasa es que hay que pensar... Ser conservador o ser progresista es una escala. Entonces uno lo tiene que medir en comparación a qué. Si tuviéramos que decir con Mendoza, San Juan es más progresista que Mendoza. En su ideología, en su forma de pensar, es más desprejuiciada que Mendoza. Ahora, si decimos que, qué sé yo, que Entre Ríos es más conservadora, San Juan. Entonces hay que medirlo siempre en una comparación con otras provincias. Ya que es provincia, compararla con otras provincias. Porque lo que hablabas recién... No es la más conservadora. Yo te diría que hay... Siempre, esto lo hemos trabajado mucho con colegas, las dos provincias más conservadoras del país son Salta y Mendoza. Son las dos provincias más conservadoras del país. Pero fíjate que esto también les ha venido bien. Hasta que han venido los cambios tecnológicos y ya no sabemos qué es lo que es una cosa y qué es lo que es otra. Supongamos, el diario Los Andes, un diario con 140 años, tradicional y manejado por dos empresas importantísimas como La Nación y Clarín, hoy lo ha comprado un empresario de transporte. Y entonces vos decís, Los Andes era la expresión de ese Mendoza conservador. Obvio, obvio, sí, era la expresión. Hay que ver qué hace ese empresario también, capaz que siga la misma línea o no. Es decir, en Mendoza se da esta situación. Los tres grandes partidos políticos, radical, peronista y los demócratas, o los gansos como le quieran llamar, los tres son partidos muy conservadores. Los tres, los tres son partidos demasiado conservadores. Entonces, siempre cuando hablamos de progresista o conservadora es en comparación a San Juan te diría que no está en los últimos lugares como provincia conservadora. Pongámonos en el medio que no vamos a escaparle. Obviamente que hay diez provincias mucho más progresistas en general, con su pensamiento, su forma de actuar, Córdoba, Entre Ríos, etc. Ojo, que no estamos calificándolo. Es decir, eso depende también del pensamiento de cada uno. Pero conservadora me refiero a criterios, pensamientos, actitudes. Sí, lo que pasa es que también son términos que están tan manoseados. Exacto. Que nadie sabe que lo que es progresista, que lo que es conservador, que lo que es derecho, que lo que es izquierda. Pero aplicando la misma regla de términos, aplicando la misma regla de términos, te diría que estamos en una posición, en la mitad de la tabla si querés para abajo, pero no en los peores lugares. Yo, Ana, mañana tenemos concurso. Mañana noche de concurso. Ya se están terminando. Son las últimas semanas de esta primera instancia y ya se empieza a poner un poco más competitiva la cuestión. La realidad es que mañana vamos a tener a dos personas muy jóvenes y a una persona más adulta, pero siempre en géneros bastante variados para que, bueno, puedan mañana competir estas tres personas para un lugar en la siguiente instancia. ¿Es cierto que se presenta mañana una de las ganadoras del concurso? Mañana se presentaría, sí, una de las ganadoras del concurso, es una de las jóvenes de las cuales estábamos hablando, su nombre es Gypsy, y lo va a hacer junto también a otros chicos, uno que también tiene 15 años, también es muy jovencito, bueno, de una persona más adulta que canta géneros variados. Muy bien. Patricia, mañana viene Karina Milley. Está previsto que llegue a las 11 de la mañana junto a Martín Menem. No vienen como funcionarios, si vienen en actividad de campaña o política. A las 11 se tiene previsto que una vez que riven junto al diputado Peluc y va a trasladarse a la Secretaría Electoral en la calle Mitre para hacer esta, digamos, legalización del partido en la provincia de San Juan. A las 17 van a tener en el Hotel del Bono una reunión con referentes políticos y luego de esa reunión va a brindar una conferencia de presa. ¿No va a haber contacto con el oficialismo o sí, Juanca? ¿Qué versiones hay? Por lo que dijo ayer Peluc, en este viaje no. Pero cuando llegue el presidente, me imagino que sí que ha tenido honores de presidente. No, sí. Él viene como presidente. Viene el jueves. No viene con actividad partidaria. La gran duda, que es lo que se habla todo, es si el año que viene, como Juntos por Cambio, ya no existe más, como Frente y parte del PRO va a estar con Milley y parte del PRO quizás no, ¿qué va a pasar en las provincias? Pero mañana... Porque pueden ir juntos. Y esa es la gran duda, pero eso no va a ser ahora, eso va a ser para después. Mañana en la justicia electoral va Peluc y Caparrós. Son los que lo van a acompañar a Karina Milley y a Martín Menem. O sea que todos los demás no juegan. No tienen posibilidades de tener el sello propio, pero sí, Adri. La idea que tienen ellos es sumar a todos. La cuestión es que los que se van a reservar es quiénes van a ser los candidatos. ¿Te imaginas que hay una lista de tres y si llega a haber un acuerdo con el gobierno provincial, no hay lugar? Son tres nada más. Antonio, tenemos que poner un acuerdo en algo. La política argentina se está manejando en base a frentes. Los partidos políticos ya solo no se presentan, nunca más. Claro, pero es un frente de partidos políticos. Está bien, pero es el frente, en todo el mundo son frentes. Sí, 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 pero acá ya viene sucediendo hace mucho. Está bien. Por eso es que por ahí no se hacen problemas. Mientras apoyen, armen partidos. Sí, 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 sí. Mientras se sumen todos. De las 17 vayan, allí sea más amplia la reunión en el hotel y quizás allí tengan otro acuerdo diferente. Ahora, de acá a las elecciones pueden cambiar muchas cosas. Obvio. Puede disminuir la aprobación que tiene el presidente, puede aumentar, puede crecer otros partidos políticos, otros frentes, que como bien dice vos. Todavía recién llevamos seis meses de gobierno, siete, y para las elecciones falta un año y medio todavía. Ahora, ¿cuál es el papel hoy del partido político, aparte de conformar un frente electoral? Porque hubo un tiempo que los partidos eran una escuela de doctrina, de programa, de armar equipos, de hacer o no gobierno. ¿Cuál es el papel hoy del partido? Cada partido tiene una columna mínima vertebral, ¿cierto? Es decir, el peronismo tiene su columna vertebral de pensamiento ideológico y el radicalismo lo tiene y Milley lo tiene. Hay una columna vertebral ideológica. Pero cuando no hay elecciones, ¿qué hacen los partidos? Ah, no sé, yo la verdad que ni los veo, ni los veo, ni los veo. De casualidad abren y se juntarán a conversar, supongo. ¿Quién vota mayoritariamente el sanjuanino? ¿En contra o a favor de alguien? Si hay bronca, vota en contra, ¿cierto? Y si está contento, vota a favor. A ver si te lo dije de alguna manera muy disimulada. Si está enojado con alguien, lo va a votar en contra. Ahora, si está contento con alguien, vota a favor. Y esto ha sucedido históricamente así. El peronismo ha ganado durante 20 años porque estuvo contento con alguien. Cuando no estuvo contento con alguien, votó por otro. Votó en contra, ¿qué quiere decir? Sí, votó en contra. En San Juan, al no ser en la época de Geoja, el peronismo le ha costado mucho ganar cuando enfrenta y uno solo. Es decir, Escobar llegaba a 40, 42, cuando la alianza se juntó, perdió. Necesita dos fuerzas diferentes para ganar. Por eso hay un colega amigo que dijo, la trampa más grande que puso Alfonsín, políticamente hablando, en la constitución del 94, fue el balotaz. El balotaz, los pronósticos indican que lo va a ganar cualquiera menos el peronismo. El peronismo es imposible que llegue a ganar un balotaz en este país. Bueno, ganó en San Juan. Con Eloy Camus ganó la segunda vuelta. Sí, sí, pero ya ha sucedido en algunas provincias. Pero mayoritariamente los balotaz son, digamos, la unión de todos contra el peronismo. Para eso se hacen los frentes. Contra el peronismo. Es el anti. Son los anti. Entonces termina siendo una cosa muy cruel para el peronismo el balotaz. Bueno. Seguimos porque había quedado un par de temas con Antonio principalmente de qué es lo que ha ido cambiando específicamente en opinión del sanjuanino. Hablábamos, por ejemplo. Yo te doy un ejemplo. Vamos a hacer algo muy concreto con el tema Malvinas, por ejemplo. El tema Malvinas tuvo su apogeo allá en el 82 donde el 99% de los argentinos o el 98 o el 97% argentino aprobaba eso y daba la vida por Malvinas. Sin embargo, en esta última elección hubo un discurso anti-Malvinas y ganó. Ese discurso anti-Malvinas ganó las elecciones. Yo no sé si era Malvinas... Sí, fue que no estaba el 90% de la gente a favor. No, no, no. Hoy vos le preguntás a la gente qué piensa en Malvinas y hay un 99,9% de los argentinos que quieren Malvinas. Sí, bueno, pero votó... No lo votó Milet por Malvinas. Está bien, pero hubo... Sería simplificar mucho. Claro, quiere decir que el discurso de Malvinas no tuvo una incidencia a pesar de ser fuertemente malvinista y no tuvo una incidencia. Y lo mismo pudo haber pasado con la venta de órganos, por darte otro ejemplo. El 90% estamos en desacuerdo... O toma por lo económico. Claro, pero sin embargo no incidió en el voto. Con las armas. O con las armas. Tampoco incidió en el voto. Y todos estamos de acuerdo en que no hay que armarse, que no hay que ser violento y todo esto. Bueno. Que te quiero decir que... Perdón. No, no. Para no seguir solo el tema político, volvamos a los problemas llamados mentales. Que hoy se deben hablar, se puede hablar. Durante mucho tiempo parecía que hacerse tratar o hablar en un programa de televisión... Era psicólogo, era psiquiatra, era casi vergonzante. Era vergonzante. Para toda la familia. Hoy se habla. Creo que se habla, pero porque hemos cambiado, digamos, claramente cambió el paradigma. ¿Sí? Hoy se habla... Antes se tomaba el psicólogo y el psiquiatra como locura. ¿No? Hoy se trata como un padecimiento, como alguien que la está pasando mal y entendemos que todos la podemos pasar mal. Entonces creo que eso es lo más importante. Nos puede pasar a todos y entendemos que nos puede pasar a todos. Y eso al universalizar la cuestión nos obliga a hablarlo y a plantearlo. Si yo no hablo, ¿cómo le voy a poder prevenir con mi hijo, con mi madre, con mi esposo? Me parece que esa es la necesidad. ¿No? Digamos, la prevención está... Antes se consideraba... Hay dos modelos. Uno que es el médico hegemónico, el biomédico, donde es una enfermedad. Entonces, como una enfermedad, se trata la enfermedad y listo. Punto. Chao, ya está. Lo dejamos ahí encerrado. Ahora, hay un modelo que se llama biopsicosocial y uno que es comunitario, que es el que está vigente en la actualidad. Y que tiene que ver con cómo el medio, la biología, la historia, la historia familiar de uno, el inconsciente colectivo, todo. El ambiente donde se mueve. El acceso a la cultura, el acceso a la educación, el acceso al trabajo. Todo eso hace a la salud mental de la persona. Entonces, digo, antes se hablaba de psiquiatría y de psicología. Eran enfermedades psiquiátricas. Hoy hablamos de trastornos o padecimientos de personas que tienen un padecimiento y tenemos que tratar de salvarlo. ¿Para qué? Para que siga inserto en la sociedad. De cualquier forma, en el mundo hoy se están midiendo cada vez más aspectos que no son mesurables. Por ejemplo, lo que llaman los pobres de espíritu. ¿Cuál es el pobre de espíritu? Un tipo que a lo mejor tiene una excelente obra social, pero la posibilidad de que los hospitales funcionen mal lo atormenta. Él no tiene auto, pero sale a una ruta y piensa que acá puede haber un accidente. Hay mucha gente que se hace muchos problemas por el problema que no es el de él, pero empieza a afectarlo, sobre todo en la era de los medios de difusión masivos. Nosotros tenemos un nombre técnico para eso, son personalidades más bien obsesivas y que tienen que ver con ideas de catástrofe, que nosotros llamamos. Es esta capacidad de poder ver todo lo negativo que va a pasar. Hay infinidades de opciones negativas que me pueden ocurrir si yo hago un movimiento. Todo el tiempo tomamos decisiones. ¿Y acertamos o no? La gente que tiene un buen trabajo hoy empieza a pensar, ¿qué pasa si mañana me llaman y me dicen que me golpea la mano? Es como la camisa del hombre feliz. La historia de la camisa del hombre feliz, cuando lo consiguieron, no tenía camisa. El que menos tiene, o la Oma, en la canción de la Oma, que lo dice claramente. Era feliz con poco, mejor dicho con nada. Sí, sí. Bueno, pero de eso también hay un estándar social en donde para ser feliz necesitas determinadas cosas. Y si no tenés esas cosas no podés ser feliz. Y eso dicho a chicos muy jóvenes es complicado. Porque esa es la sociedad de consumo, donde estamos metidos nosotros en una vorágine. Es decir, tal celular no sirve. Y quizás el celular, vos decís qué diferencia hay entre uno y otro, quizás uno un poquito más rápido, pero sirve para lo mismo. Ese es el consumo. Hay unos teléfonos kosher, yo el otro día, ¿no? Ah, sí. Hay teléfonos kosher. Estuve el otro día viendo un video, los teléfonos kosher, por ejemplo, no tienen internet. Porque ellos no pueden tener internet y acceso todo el tiempo, los judíos ortodoxos. Entonces son teléfonos como los viejos, los ladrillos de antes, ¿no? Para lo que era el teléfono antes. Entonces, exactamente, para lo que era el teléfono de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque están al margen de la sociedad de consumo. Fíjate, Antonio, en las cosas que cambiaron tan rápido el concepto de familia, que yo recuerdo cuando empecé en periodismo, quien se divorciaba, que era separación no legal en aquel tiempo, estaba mal visto casi. Totalmente mal visto. Quien vivía en pareja, casi tenía una condena encima, ¿no? No, 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 no. Pero casi hasta los hijos eran medio... Totalmente. Y en toda familia... En toda familia hay alguien divorciado, candidato a divorciarse prontamente. Un futuro ex. Un futuro ex. Pero, es verdad, una joven embarazada, era exiliada de su hogar. La madre soltera era el concepto de aquel momento, ¿cierto? Es decir, ¿cómo ha evolucionado? Menos mal, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Porque nos hace más civilizados, evidentemente. Sí, pero hay estructuras que yo creo que debemos conservarlas, supongamos. La estructura familiar son las que evitan lo que está pasando en lugares, sobre todo en algunas grandes metrópoles, donde la gente vuelve de soledad. Se siente sola y está sola realmente. Y eso te salva en gran medida una estructura familiar. Claro, pero hemos llegado al concepto, digamos, que estructura familiar ya no es papá, mamá y los hijos, sino que somos nosotros cuatro, podemos ser perfectamente una estructura familiar. Y para eso también se arman muchas veces, para personas solas, muchas veces se arman equipos. Hogares. No, o grupos que contienen, sobre todo para muchas personas mayores que están solos, ¿sí? Y nosotros hemos armado, por ejemplo, un grupo para personas mayores, que es esto, ¿no? Digamos, se juntan los días sábados y juegan. El último censo de España demostró que la familia tipo está compuesta por 2,53 integrantes. O sea que una pareja no llega a tener un hijo. Exacto. Esa es la suya. Bueno, en el año 2023, en el año 2023 en la Argentina, han nacido un 30% menos de niños que en el 2022, que en el 2021. Ese dato lo ha salido publicado en estos días. Gracias. 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 Gracias.